Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. ¿Sientes este reencuentro otra vez, segunda temporada de Verdado Reto? Estoy muy feliz, estoy muy contento, la verdad es una obra que pues la hemos llevado a nuestros corazones desde hace casi un año y medio, en la que empezaron los ensayos y todo el proceso de creación de la obra. Fue una despedida muy emotiva en el Teatro Banamex, todos nos fuimos como con un vacío que necesitábamos llenar en algún momento, y pues gracias a Dios apareció esta gran oportunidad de estar en el Teatro López Tarso y estamos todos muy felices. ¿Te identificas en algo con tu personaje? Con Pepe, igual y un poco en algunas cosas, pero yo creo que más que nada es como la vibra del personaje, el sentido del humor, que es un poco ácido a veces, un poco irónico, ese tipo de cosas, pero por ejemplo en la escuela, era el galán de la escuela, el más popular, yo era el negro, el culiado, en este sentido me identifico más con Ángelo. Ok, muy bien. ¿Cómo te va a sentirse de haber hecho Teatro en Corto en Si Me Llevas Flores? Me encantó, fue una experiencia muy bonita, es una obra bellísima, muy bien escrita, Paus Marrón es una eminencia del teatro en México, tiene un gran futuro por adelante, o sea, por eso está empezando su carrera, y hace unos textos hermosos, unas canciones hermosas, es una experiencia muy bonita también estar muy cerca del público, ¿no? Tener el público aquí, a medio metro de ti, esto fue algo muy diferente, un gran reto y me encantó. Sabemos que también eres cantante, cuéntanos un poquito de tu experiencia de ser cantante. Pues estuve, bueno, en algunos reality shows de canto como Latin American Idol, en Ídolos en Brasil, luego estuve en una boy band que se llamaba OM, luego saqué mi disco solista que se llamaba Único, y pues ahí estuve haciendo varias cosas como cantante hasta que, ¿sabes? Llega un momento en el que decides enfocarte en un determinado aspecto de tu carrera, y yo decidí enfocarme a la conducción, y ahí estaba muy feliz, hasta que volvió a aparecer la música en mi vida con Verdador Reto, y estoy feliz porque aquí puedo combinar la actuación, la música, el baile, el canto, entonces es muy completo para mí tener esta experiencia. ¿Vamos a volver a tener disco, tuyo o no? Disco no, pero probablemente un par de canciones nuevas, sí. ¿Para cuándo más o menos? Muy pronto. Muy pronto. Dinos tus redes sociales para que te sigan. Claro, Facebook es Facebook y Twitter también, arroba Rodrigo Maza, con doble S, y en Instagram es el único que es diferente, que es arroba soy Rodrigo Maza, y todos estarán en mis redes para estar siempre contentos. Un saludo para la cara de todo el podcast para ya terminar. Claro, un gran saludo a todos ustedes, Les perdón que estoy todo cargado, les pongo salido con mis regalos y todo lo que sea. Vamos a mandarles un beso gigante a todos los que están viendo la cara de la Hope, y pues de verdad, vengan a ver el nuevo reto, porque está increíble la hora.